Desesperada, tímida y fría, noche de mayo Desmonsolada, flor que en mis manos se ha marchitado Luz del ocaso se desvanece Sin el abrazo recién salido de mi regazo Triste y vacío, tiempo de amar Desesperada, clara y oscura, la verdad nuestra Húmeda hoguera, para abrigarnos quien lo creyera Paso tan lento, tierno misterio Dolor tan ciego, nube de miedo Fallido intento, palabra muda Silencio eterno Faro perdido, que no señala ningún sentido Tierra que nadie se ha prometido Amor que no ama Pero está vivo Desesperada, tímida y fría, noche de mayo Desconsolada, flor que en mis manos se ha marchitado Luz del ocaso se desvanece Sin el abrazo recién salido De mi regazo, triste y vacío, tiempo de amarnos Desesperada, clara y oscura, la verdad nuestra Húmeda hoguera, para abrigarnos quien lo creyera Paso tan lento, tierno misterio Dolor tan ciego, nube de miedo Fallido intento, palabra muda Silencio eterno Faro perdido, que no señala ningún sentido Tierra que nadie se ha prometido Amor que no ama Pero está vivo Tierra que nadie se ha prometido Amén.